Hola, mi nombre es Juan Ramón Morales, director general de BBI, la empresa que opera los gimnasios Fitness One, Dynamic Fitness y Trivo Training Tribe. Les deseo un gran saludo, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. En el video anterior te compartí un poco de mi historia, como desde niño tenía la intención de ser campeón nacional, latinoamericano y volverme un corredor profesional en Estados Unidos en el deporte del motocross y como ese sueño fue destruido en la parte más importante de mi carrera y a raíz de ello y verme forzado en trabajar fuertemente en mi rehabilitación, se nos dio la oportunidad en un momento muy difícil de mi vida de poder iniciar nuestro primer gimnasio. Hoy, 22 años después, Dios nos ha dado la oportunidad de transformar la vida de miles de personas a través del ejercicio. El día de hoy quiero compartirte lo que debe llevar un sistema de entrenamiento en casa. Para ello quiero presentarte a uno de los mejores atletas guatemaltecos, su nombre es Charles Fernández, practica el deporte de pentatlón, es campeón panamericano y clasificado para las olimpiadas de Tokio 2020. Te voy a dejar con él para que te pueda explicar lo que debe llevar un sistema de entrenamiento efectivo y responsable para que lo puedas hacer en casa. Hola, mi nombre es Charles Fernández, soy campeón mundial, campeón panamericano y atleta olímpico para el país de Guatemala. En estos últimos meses han sido algo que definitivamente no esperábamos, en mi caso las olimpiadas de Tokio 2020 suspendidas hasta 2021 y la movilidad restringida en la mayor parte del mundo y muchos retos por resolver, pero a raíz de todo esto tuve que adaptar mis entrenos, y seguramente esto te ha sucedido a ti, tuviste que adaptar tu estilo de vida saludable a esta nueva situación. Pero hoy quiero explicarte qué elementos debe llevar un sistema de entreno efectivo desde casa, pues que te permita tener resultados de forma segura. La número uno es planificación. Tenemos una planificación específica por un equipo de expertos que diseñen los entrenos. Esto es clave para tener resultados y evitar las sobrecargas. La segunda es la variedad de los entrenos. Tenemos una variedad de ejercicios funcionales, tonificación y pues de cuerpo, incluyendo herramientas para ejercicios mentales y sesiones de estiramiento. La variedad te va a ayudar a que no te aburres de hacer lo mismo todos los días. Y la tercera son diferentes niveles y pues hay diferentes niveles según la intensidad y tiempo que quieres entrenar. Esto te ayudará porque tendrás clases que se adaptan a tu nivel. La cuarta son ejercicios progresivos. Hay ejercicios progresivos de lo fácil a lo más complejo. Esto te ayudará a avanzar poco a poco. Y la quinta, la final, son los instructores. Los instructores que te motiven para pasártela bien y disfrutar de tu entreno. Estos cinco puntos son importantes para que puedes crear el hábito de hacer ejercicios y pues empezar a ver los resultados y sobre todo pasártela bien. Yo como atleta he tenido que adaptar mi vida deportiva a estos puntos y seguir el camino de ser un atleta de alto rendimiento. Yo no puedo parar mis entrenos, pero al final de cuentas juntos podemos seguir adelante y sacar lo mejor de esta situación. Les mando un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, saludos y nos vemos pronto. Gracias. Como pudiste escuchar de Charles, estos cinco puntos son vitales en un sistema de entrenamiento para que puedas obtener resultados en casa. La pregunta es ¿qué tan efectivo está siendo tu sistema de entrenamiento en casa? ¿Estás obteniendo los resultados que tú quieres? ¿Te han lesionado? Recuerda que es importante que todo lo que hagas esté fundamentado en la ciencia y sobre todo que tengas personal calificado para que la entrega de estos ejercicios la pueda realizar de forma correcta pero también amena. Dentro de dos días te compartiré un nuevo vídeo por esta vía donde te estaremos dando todos los detalles acerca de nuestro sistema de entrenamiento en casa. Por ser nuestro lanzamiento tendrás una oferta especial y exclusiva la cual debes de aprovechar. Quiero invitarte a que me puedas dejar tus sugerencias y comentarios acerca del entrenamiento en casa. Desde ya te quiero agradecer el tiempo por ver este vídeo. Nos vemos pronto.